hola gentecilla no se para como ha salido esto pero bueno quería grabar varias cosas y como ser demasiado cortas para hacer un video cada pues lo he rejuntado todo y hago otro vlog o no se como llamarlo y os cuento cosas dios mio que blanca estoy voy a bajar la luz así me veo mejor si tengo una luz como frontal no es nada del otro mundo porque ni siquiera es profesional es una cosita de estas para selfies que tiene 3 grados de luz y con esto estoy grabando yo soy muy apañada ya sabes que yo todo low cost así y sigo viendo de blanca no se es que es difícil tener una buena luz porque esta super oscuro porque chavales winter is coming again osea no se que ha pasado el sábado fue jornada de liga en coruña me quemé llevo a factor solar del 50 y yo vale bien me he quemado el invierno y ahora que es primavera pues resulta que hace un frio del 15 y vuelve a llover y es como si fuera invierno y es en plan que esta pasando el invierno es primavera y la primavera es invierno no se no se bueno entonces esto va a ir de maquillaje de dibujo ya sabéis tengo buenas noticias no se si tan buenas para mi o no he ido de la imprenta y un dibujo que tenía de hecho de aurora que fue una postal que trae a una amiga pues se lo he pedido de vuelta he ido de la imprenta y me lo han hecho y voy a sacar postales de esa postal osea como replicas y las tendré a la venta ya me han dicho hoy por me que ya lo tienen listas osea que supongo que mañana iré a buscarlo y lo pondré a la venta si que van a ser un poco caras porque la imprenta esa es es como bastante cara pero da una calidad muy buena asi que prefiero venderlo ahora que es lo primero que vendo mas barato y perder yo dinero pero daros algo de calidad entonces si me seguís en las redes tanto en facebook como instagram bueno seguramente lo ponga en facebook es que lo uso como un poco mas personal no tanto asi como rollo publicidad pues si me seguís en facebook pues pondré fotos y pondré las postales y estarán ahí a la venta porque de momento mientras no tenga material no pienso crear como una web de venta asi por asi decirlo y bueno hay unos cuantos proyectos mas que espero que salgan adelante y bueno me hace mucha ilusión porque lo primero que mando imprimir para vender y es mi propio arte y no se no se que a lo mejor me estáis viendo gente que ya dibujais y habéis hecho esto mil veces pero para mi es como una ilusión especial como es como mi primer bebe que saco a la luz a la venta como ilustradora bueno no me gusta llamar mi ilustradora porque aun estoy aprendiendo y bueno creo que el proceso de aprender a dibujar es un proceso que nunca se acaba hasta el día antes de morirte o el día mismo de morirte como que sigues aprendiendo si es que eres capaz de coger un lápiz pero bueno digamos que sería como lo primero así profesional y bueno estoy también en otros proyectos que me han sugerido no me están pagando dinero pero bueno vamos a ver si sale a la luz y también es otra forma como que de darme a conocer y como tampoco me están pagando tampoco tienen plazos pues básicamente cuando me apetece y tengo tiempo pues le dedico el tiempo osea que pues será hasta guay y en otro orden de cosas he hecho un super invento que os lo tengo que enseñar os acordáis del Pentel Brush que bueno es un un pincel bueno pincel si es un pincel lo que pasa que yo creo que más bien en Japón lo venden para como para hacer firmas más bien para radiografía que más para dibujo pero bueno muchos dibujantes lo usamos para dibujo y dios me veo tan blanca porque parezco miércoles Adam siempre me ha pasado lo mismo odio odio cuando tengo el pelo de mi color natural porque soy tan blanca que parezco ahhh miércoles Adam y eso que os juro que estoy usando una BB green que es como un poco más oscura que mi tono de piel os lo juro os lo juro es que soy como albina bueno pues por fin acabé el cartucho el primero que usé y no sé si se puede ver pero está rellenado con sepia no es el negro o sea es sepia a ver si saco el cartucho o sea ayer creo que había dicho antes ayer bueno la leí pardísima me salpicó la tinta por todos los lados os juro que es sepia no sé si verá por todo el escritorio pero conseguí rellenar el cartucho vacío y bueno os voy a decir voy a hacer un tutorial porque es súper básico lo que tenéis que hacer es vaciar un cartucho y lavarlo muy muy bien con agua y también la parte de del pincel para que vuelva a ser blanca porque cuando compáis es blanco y lo laváis muy bien y luego al final le doy una pasada con alcohol incluso porque bueno manías de bióloga que el alcohol saca el agua entonces echa alcohol para sacar el agua y el alcohol después que se evapore y ya está entonces les pasé muchas veces agua le pasé alcohol no usé jabón ni nada solo agua y alcohol al final tanto al cartucho como a la punta y lo dejé evaporar un buen rato y luego lo que hice fue rellenar el cartuchito vacío pero todo ningún vacío para enseñaros con tinta sepia que esta compras en bote esta no me está gustando mucho es de Vallejo y se llama India India Inc no se como se dice India Inglés sin tal cual India Inc creo que es más para caligrafía que para dibujo es tinta china impermeable osea que iría muy guay para acuarelas y lo que me la compré en una tinta que estaba cerrando y estaba cerca entonces lo que hay en el pen del brush ahora es la tinta sepia osea compras un bote de tinta sepia y vais recargando y yo lo que hice para recargar fue usar esta jeringuilla de un mililitro y claro como va súper poquito a poco pues eso el problema que hay que ir con la tensión que flipas porque se desmadra todo y hay que como dejar un huequito para que entre y salgan los gases y no se lien parda con el cartucho bueno es que si hago un tutorial va a ser súper cutre y no se va a entender nada pero usad la lógica de la física y la química y os saldrá así que ahora soy feliz porque me encanta el concepto de tinta en pincel porque era súper bonito y sabéis que mi tinta favorita para tinta es el sepia osea donde esté el sepia que se quita el negro yo lo siento pero me súper encanta en casi todas situaciones prefiero sepia 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 vale otro orden de cosas mmmmm he vuelto a coger en la biblioteca el libro de Harry Potter en gallego porque mirad que machacado está es que no podéis imaginaros lo genial lo genial es que no tenéis ni idea yo lo siento por los que solo hablan castellano en este país que es España pero Harry Potter traducido cualquier idioma cooficial de España es mil veces mejor que la traducción en español porque quitaron la esencia a un montón de personajes y en gallego y sé que también en catalán recuperaron son más fieles traducciones al gallego y al catalán que al propio castellano o sea son más fieles son más fieles al original inglés entonces esto esto yo lo siento por la gente que no pueda entender gallego porque no suelo entender es que hay que conocer la cultura para que tenga gracia esto yo creo que es la mejor traducción a gallego de la historia de la humanidad y aparte de que son libros que me gustan pero es que está tan genial traducido yo creo que os digo esto todos los años de mi vida y no me canso de coger estos libros y me la llega es lo máximo y aparte cuando lo cogí me dijeron me dijeron las bibliotecarías ay y lo coges por la película y yo ¿qué? ¿qué película? si no ha salido ninguna película su última película ha sido Animales Fantásticos que no tiene nada que ver con Harry Potter bueno si es el mismo mundo pero ya está y y fue en octubre ¿no? bueno cuando fuera el año pasado y yo pues no sé es que están súper bien traducidos no pensé que la gente los vuelva a coger vale otra de cosas hice un pedido de maquillalia y me ha llegado y bueno más veréis pedidos en realidad pedí unos iluminadores por culpa de Leticia que es una youtuber que os lo pondré en la caja de información porque nunca me acuerdo de los nombres de los canales soy así de sé que es my make up my crazy make up my crazy make up sí lo que sí pero bueno mirad en la caja de descripción estos iluminadores de make revolution que son clones clones de los de Jeffree Star y me compré el color ice kiss del peach kiss y la verdad es que el packaje o sea la forma y todo es igual cambio el color evidentemente y el logo y a ver que lo habrá y son así con un espejo enorme y son enorme son 14 gramos y tengo este que es color más así como decirlo no sé cómo decirlo irisado no sé cómo decirlo y luego este que es más rollo doradillo y la verdad es que pigmenta un montón son no me voy a hacer swatches ahora porque creo que cuesta el uso a ver y bueno lo súper recomiendo son bueno llevo el uno puesto que es el el ice kiss lo llevo puesto si se aprecia bueno pues ese que llevo puesto y también llevo el lagrimal y el arco de arco de venus cupido ay no sé tío mira yo estas las partes del cuerpo las llevo muy mal o sea los nombres de las partes y bueno son pedazo cacharros con espejo no sé cuándo cuestan 7 euros no sé pero bárbaros eh yo lo que tengo aquí iluminador para toda mi vida porque ya sabéis el ritmo que va de el iluminador eh que más bueno pues aprovechando para no solo pedir eso eh me pillé a maquillar y a a eh acetona para las uñas que me encantan los de esos estos que tienen gorcillos hay de varios olores la verdad es que huelen fuerte la verdad se ha dicho huelen acetona pura pero bueno luego sí que cuando ya se va el olor evapora de acetona queda un olor agradable y y todo más para enseñar y bueno mira que cucada me he cogido porque siempre quería uno de estos cepillos para el bolso porque todo es la versión normal de grande que tiene la versión de bolso y mira este Frozen y me encanta los de bolso porque tiene esto para que no se escaralle las las púas este Frozen 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 para que una loca es que Frozen es genial vale dejamos Frozen un lado y luego también por culpa de otro youtuber que se creo que el canal se llama igual que o sea sí el canal se llama Ratulina eh se llama Marta compre eh las brochas estilo artist como se llama brochas cuchara eh de la marca que recomienda ella que es de color y bueno lo busque en Aliexpress porque dijo que estaba Aliexpress y yo quería la de base de maquillaje una redonda normal el problema es que no la había y vendía un pack de 10 entonces tengo todas estas que bueno he estado trasteando hoy he hecho como una prueba con base de maquillaje a la mañana de algunas cosas y ahora me echo este maquillaje con estas brochas es de todos los ojos los ojos eh no controlo mucho para los ojos solo uso uno de estos así lineal para hacer la parte de abajo que sí que es muy finito y me es muy cómodo con con el mango así no se me es más como hacer así que con una recta y y y bueno es que son son alucinantes o sea me ha costado bastante baratos os dejaré también el link lo que pasa que ahora como va a haber un séptimo aniversario de Aliexpress están las cosas más caras porque están subiendo el precio y para luego bajarlo pero dejar pasar unas semanas y que voy a comprar por 12 euros los 10 los 10 brochas y tengo bueno un montón de estas redondas tengo de las más pequeñitas pero ovaladas también un montón de estas lineales y y y para los labios una que es así como más redonda con los pelos redondos de canto y redonda y otra esta esta me mola un montón para los para los labios o sea fuera coña me mola un montón y luego intenté a la mañana hacerme el contorno usando uno de estos de raya pero hay que una raya muy fina entonces al final lo que acabo usando para hacer el contorno es este y eso va al lado pero el más pequeño y me hago la raya y luego difumino para arriba vale no me ha quedado muy bien porque tengo que controlar aún el eh como manejarme con estas brochas porque estoy aún aprendiendo a usarlas eh si que no me gusta que sea como tan plasticoso el mango que yo no se si esto también será así en las de artist porque mirad no rompe pero si que son como que se va doblando entonces como me da mal rollito acabo usando así con el dedito y y bueno es que las he usado ahora y estoy muy contenta con el resultado o sea quitándolo de los ojos porque en a la mañana intenté y no me maneje que a lo mejor un futuro o sea lo que es el párpado de arriba eh lo acabo haciendo eh wow me parece super alucinante y si que en algunas posturas algunas cosas si que es más cómodo como lo que os dije de la raya de o sea la el párpado inferior si que me es mucho más cómodo la base de maquillaje la aplicas a un plis o sea es maravilloso eh me encanta como me ha dejado que no me lo he cargado eh como me ha dejado el colorete también bueno lo que es polvo lo coge con mucha cantidad o sea que cuidadito porque coge muchísimo porque tiene muchísimos pelos muy densos y bueno creo que es una compra super barata y es que es super rentable o sea me encantan estas brochas y el vendedor me regaló un ¿cómo se llama? un bruche de estos ya tenía mi tapete pero bueno mmm para ir de viajo así está guay porque lo lavas y es mucho más pequeño y y se caen bastante rápido eh la verdad eh las lavé a la mañana las puse boca abajo en una toalla y si que limpian guay y y quiero que haya todo nada más que deciros eh estoy intentando acabar en la libreta hasta del mar a la que siempre me veis es de viagard bueno y que de tal eh voy a hacer este dibujo lo hice con el pelter brush con la tinta sepia a ver hay cosas que están mal porque el pelter brush es muy difícil de usar y no va a decir que domino el dentintado maravillosamente esta va a perder una mierda sabes que odio esta libreta y la quiero acabar ya voy por la mitad o sea que fighting porque lo voy a conseguir venga yo puedo y mirad sepia sepia y las sombras estas en gris es un gris cálido y es de los artist pit artist pit no se como se llama estos de tinta china rotulados de tinta china con punta pincel de fieltro de Faber Caster esos me encanta para dar las sombras que se toque maravilla ya se que es una cola de dibujo porque son dibujos que hago en 5 minutos o menos pero amo mi arte es que si no me gusta a mi es que a quien le va a gustar o sea me encanta no compreis nunca esta libreta es una mierda es una mierda y ya os prometo que si el próximo vídeo va a ser va a ser de dibujo voy a intentar hacer eh sabéis que a principio de año quería hacer ooooh se me esta quedando super largo este vídeo es lo ultimo que digo ya a principio de año quería hacer un vídeo de todo mi maquillaje del 2017 todos mis rollos de dibujo del 2017 que pasa que a mes intentar contar todo mi material de dibujo y a la vez todos mis libros de referencia y cosas de estas era un vídeo super largo y como el culo entonces voy a intentar que el próximo vídeo sea ya por fin de dibujo y sea mis libros los libros que uso de referencia cosas y luego ya si dios lo quiere te gracias a Dios lo quiere igual hacía tía pero bueno da igual a ver si consigo hacer un vídeo de el material de dibujo que uso y os hablo un poquito cada uno a ver si os inspira a probar o cogerse a un amigo y probar y cosas de estas y ya así jolín 17 minutos grabando madre mía me despido y bueno que me sigáis en facebook porque todas las cosas eh uso bastantes plataformas pero al final todo acaba en facebook entonces si me seguís en facebook ya os enteráis de las cosas que os cuento y si no me seguís pues os enteráis a mitad ya lo siento sé que otra gente pone todo en todas las redes pero es que a mí no no me sale yo aún no tengo esa alma de blogger youtuber como se llame y espero que tengáis un buen fin de semana lo paséis muy bien y os cuidéis y cuidado con el invierno este nuevo invierno que ha vuelto yo me estoy quedando ciega con esta luz y eso que le he bajado a la intensidad para que veáis ehm si os interesa es de aliexpress puse que no había puesto drink light o algo así y es de aliexpress y esto es todo queridos marcho ya sé que me pinté mal los labios negros porque hacía bien que me pintaba pero tuve un problemilla y no sois tanto agonete como yo es todo mi resumen que os tengo que decir ya esta semana esta semana tiene dos vídeos eh os quejaréis de la semana que no tuvo ningún vídeo pero si entras de del blog a la semana que tuvo dos vídeos si es que me estoy bebiendo a youtubers del xd